El síndrome de Asperger es una condición del espectro autista y es una forma de ser, de ver y estar de una manera diferente en el mundo. Se detecta a través de test, no se hacen estudios, no salen ni por estudios médicos de estilo resonancia magnética, tomografía, como se suele diagnosticar otro tipo de patologías porque esto no es una patología, no es una enfermedad, es una condición. Una condición de neurodesarrollo. Entonces se detecta a través de test, que se llaman algunos ADOS, otros ADIR, a través de un test múltiple CHOI que se hace también con unas entrevistas entre los padres y los psicólogos. Es muy importante el aporte familiar para poder llegar al diagnóstico. ¿Tiene alguna relación con el autismo? Sí, está dentro del espectro autista, pertenece al espectro autista. ¿Cómo es el desarrollo de un chico con esta condición? Las características, para darse cuenta, digamos, para estar dentro de estas condiciones, no miran fijos a los ojos, no entienden chistes, sarcasmos, dobles sentidos. Tienen problemáticas de témpores espaciales, digamos, en las ubicaciones, en los horarios. No le gustan las sorpresas porque eso puede desatarles una crisis. Si uno, por ejemplo, no conoce a una persona de esta índole, o si bien sabe que tiene esta problemática, jamás hay que tener contacto físico siempre y cuando no se sepa si al chico le gusta o no, porque esto podría ser tal una gran crisis. No miran directo a los ojos porque, en realidad, si te miran no se pueden concentrar. Eso es una cosa muy especial que tienen ellos, que la gente por eso piensa que están en otro mundo, en realidad, y no, están en el nuestro. Si te miran a los ojos pierden concentración, pero a su vez son chicos que tienen una gran capacidad para desarrollarse en los que a ellos les gusta o les interesa. Exactamente. O sea, vos le estás hablando y a lo mejor te están mirando o te miran mientras vos hablas, pero cuando ellos te tienen que responder dirigen la mirada hacia otro lugar, ¿sí? Es porque necesitan concentrarse. Cada uno de ellos tiene sus intereses restringidos. En el caso del mío es múltiple interés, pero aprenden solamente, digamos, lo que les gusta, lo que les interesa. Es un poco derribar también esto de los mitos de que son genios. No es que sean genios. En realidad, ellos aprenden con mucha facilidad el tema que les interesa, digamos, en especial. Uno o varios de los intereses que puedan llegar a interesarles. Es por ello que en las escuelas o a los docentes se les complica. Primero, porque no hay un mismo patrón para todos. Y segundo, porque cada uno tiene su ritmo y su estilo de aprendizaje. Contame tu nombre. Ginés. ¿Qué edad tenés, Ginés? 15. Voy a cumplir 16. ¿Nos estás llevando por el patio de tu casa recorriendo la quinta? Suponemos que es algo de lo que más te gusta hacer. La quinta, la batería y me gusta a veces cortar el pasto. Y a veces me gusta ir a cazar. ¿Cómo es la quinta? ¿Qué me decías recién también todo natural, sin ningún tipo de fertilizante? Y me gusta a veces... Tengo un veneno que la hago yo. ¿Para combatir los bichos? Sí, pero le pongo vinagre y agua, natural. ¿Y qué tenés sembrado? Morrón y tomate. ¿Y los zapallitos? Calabaza. El camino fue muy largo. A mí me llamaron del colegio cuando el nene tenía 5 años. Estaba en jardín. Porque él deambulaba por todo el salón. Cuando todos se sentaban, él se levantaba. ¿Y antes de eso, ustedes como familia, vos como mamá, habías notado algún comportamiento fuera de lo común, de lo normal en tu nene? No, nunca, nunca. Nunca en realidad yo detecté nada, excepto, bueno, que siempre fue un nene muy tranquilo. Era de poco llorar. Vos lo ponías en el coche y como quedaba, quedaba. Pero cuando empezó a caminar, ahí sí. Porque en realidad no paraba nunca. Era una pelotita de ping pong. Y dormía muy pocas horas y no estaba nunca quieto en un solo lugar. O sea, parecía un nene hiperactivo, primeramente. Entonces, cuando nos llama el colegio, fuimos a la entrevista, nos llevamos al neurólogo. Y el neurólogo nos dijo que era común en los chicos la hiperactividad y todo eso. Así que dijo, quédense tranquilos que en primer grado los tengo de vuelta acá. Y así fue como lo dijo el neurólogo en ese momento. Volvimos a la consulta cuando entró a primer grado. Y en realidad, bueno, tuvimos una mala praxis, si se quiere. Porque en realidad nunca se le hicieron estudios, los estudios pertinentes que un neurólogo debería haber hecho a esa edad. O por lo menos desaznar esas dudas. Y me hace una derivación a una psiquiatra que hoy ya no está más físicamente. En la cual lo medica con metilfenidato por déficit de atención. Un poquito complejo. Todo natural. Sin veneno. ¿Y qué más tenés? Allá tengo tomate. Y bueno, yo acá tengo la planta de limón, que esa la tengo de los cuatro años. Está bastante linda y tupida de limones. ¿Cuál es el secreto? El secreto es meterle, puntearla todos los días y ponerle agua. Igual que los tomates. Los tomates se pone agua y fumigarla con vinagre y agua y sal se pone para que no se seque. Y bueno, el camino fue largo porque él hace primer grado dos veces. Eso fue una decisión nuestra como papá de que recurse el primer grado porque no escribía. Hacía tipo electrocardiogramas en realidad. No entendíamos el por qué. Así que hizo dos veces primer grado, segundo y en tercer grado nos vuelven a llamar de la escuela. Diciendo que ya era insostenible, que se autoagredía, se cortaba con tijeras. No se podía relacionar porque su problema que tienen estos chicos es la sociabilización. Y bueno, decidimos con mi esposo cambiar de neuróloga. Entonces cuando llegamos al consultorio, la neuróloga nos dice y los estudios. Nosotros la quedamos mirando como diciendo de qué habla. Y me había pedido simplemente un electroencefalograma, que es lo más común que se le suele hacer a un niño. Y bueno, en ese momento no habían hecho nada. Simplemente medicarlo con una droga muy fuerte. Así que bueno, nos mandó a hacer un electro de rutina, un electroencefalograma que se dio normal. Y después nos hizo hacer un electro bajo sueño. Que cuando le hace el electro bajo sueño nos encontramos con la sorpresa de que estaba padeciendo desde hacía tiempo una epilepsia cerebral, que se llama síndrome de ausencia. Que él la tenía en la forma superficial en la parte del cerebelo. Que con un tratamiento con valproicos pudo curarse. Y después de esto seguimos con la misma historia. Y bueno, a través de test con psiquiatra y con la neuróloga se llegó al diagnóstico de síndrome de Asperger. ¿A qué edad lo diagnosticaron? Empezamos a los 5 y llegamos al diagnóstico a los 11 años. ¿Qué tipo de música te gusta y cuánto hace que empezaste a tocar? Y hace de los 4 años, de los 4 años y yo ahora estoy empezando a empezar a hacer solos. ¿Y en qué te inspirás? ¿Qué escuchás? Phil Collin. Me gusta mucho la renga. Rock. ¿Estuviste tocando en algún grupo? Sí, con Joel Tortoli y a veces yo con Escuelita. En música, en Fuentes. En aquel momento, yo recuerdo que no había especialista. Uno se ha caminado la vida. La hemos pasado muy mal porque hemos pasado por diversos diagnósticos. Nos han llegado a decir de tener un perfil psicópata, de tener Prader Willis, de un millón de cosas, entre tantas. En esta zona que no hay nada de nada, yo tuve que salir a pelearla sola, a aprender a vivir si se quiere nuevamente, porque no había conocimiento alguno. Entonces tuve que empezar a investigar, me meto por internet como hace la mayoría de las personas cuando pasan este tipo de situaciones. Y bueno, me encuentro con la asociación de Asperger Argentina. Y ahí el presidente me recibió muy amablemente, todo vía online, por supuesto. Y él me animó a que yo creara mi propio grupo, el propio grupo que hoy somos muchos. En ese momento comencé yo sola. Empecé a través de ello y con el tiempo armé uno yo, cuando yo ya me sentí capacitada, como para poder ayudar a otras familias, en los cuales hoy ya contamos con una, más o menos con una cantidad de 360 familias, con adultos diagnosticados y padres de diagnosticados. Yo perdí un precioso tiempo, porque se podrían haber evitado un montón de cosas y enriquecido otras, porque el cerebro, cuando el chico es más, digamos, el chico a menor edad, el cerebro es mucho más plástico, aprende mucho más cosas. Pero bueno, no contamos con esa suerte como un montón de otras familias. No tiene cura porque no es una enfermedad. Con esto se nace y con esto se muere. Es muy importante que la gente entienda esto. Lo que en realidad le puedo decir es que tampoco se medica el síndrome. Se medican las comorbilidades, que nosotros llamamos así, que es un conjunto de síntomas que cada uno tiene lo suyo. Puede ser ansiedad, puede ser TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de sueño, trastorno de ansiedad. Hay un montón de cosas. O como en el caso del mío, que sí tiene ansiedad y tiene hiperinsulinemia. Eso se medica. En realidad la condición no, porque no es una enfermedad. Repito, es una condición con la que se nace y también se muere. Es como decir un depresivo, no sé, una forma de ser. Y es muy compleja. Digamos, a nivel familiar es más fácil porque uno al paciente o al familiar lo conoce. Entonces es más fácil, pero para la sociedad no, porque ellos son personas muy literales. Y al no entender los chistes, los dobles sentidos, los sarcasmos, es muy complejo para el otro. Y si no sabe que tiene o porta esa condición, más aún todavía. ¿Cómo hacer como sociedad poder ayudar a que estos chicos encajen de alguna manera? Y acercarse, interiorizarse, preguntarse, concientizar, preguntar a la familia en realidad es la mejor forma de conocer acerca de esta condición, de poder saber cómo ayudar. No es tan complejo. Es simplemente poder entender que el que tenés enfrente, por ejemplo, tiene una manera diferente de ser, que procesa la información de una manera más lenta y más literal. Entonces a la hora de hablar hay que tratar de ser claro, de dar consignas claras. Esto pasa en todos los ámbitos, tanto para el que tenés enfrente como para en las escuelas, en los consultorios médicos. Cuando uno le da una consigna o le hace una pregunta a otro, no cuesta nada preguntarle, ¿entendiste? Y si esta persona que porta este síndrome te dice sí, decirle, ¿qué fue lo que entendiste? Porque es ahí donde suscitan un montón de problemas. Es ahí donde después, ante un mal entendimiento, no poder poner en palabra lo que ellos piensan, pueden desatar crisis. ¿Está preparada Santa Fe en el ámbito educativo para poder desarrollar, para poder brindar clases a chicos con estas condiciones? En líneas generales no. Se padece muchísimo lo que es el tema de la inclusión. Acá lo que se trata de hacer es integrar, pero yo siempre digo lo mismo, integrar no es lo mismo que incluir, porque una persona no es un paquete de harina. Si vamos a decir vamos a integrar, vamos a agregar. Incluir es otra cosa, incluir es que sea uno más. Yo en mi caso personal tengo suerte porque di con un establecimiento, hoy por hoy, que tiene las puertas abiertas, con un equipo de personas que tiene la mentalidad muy abierta y tengo muy buen acompañamiento. Si bien también ellos tienen que trabajar duro para llegar a lograr entender esto, ¿por qué? Porque el Ministerio no los prepara para esto. O sea, no es culpa de ellos el no saber en su totalidad qué hacer con esta clase de personas o con cualquier otra clase de discapacidad. Pero lo que sí tiene muy buena apertura es el colegio donde mi hijo asiste. Pero en líneas generales no. No están preparados los docentes para esto. ¿Qué otras cosas te gustan de la vida, de todos los días? De la vida es salir con amigos y a veces ir a pescar, como te estaba diciendo, o a veces agarrar la gomera y salir a cazar. A mí me gusta mucho a veces la cacería, la pesca, la pesca, la cacería, todo lo que sea aire libre. Todo el aire libre, la naturaleza y también los trabajos relacionados con el campo. Sí, yo voy a veces al campo solo, a veces me acompaña mi mamá. Y si no, a veces me voy solo con los colonos de acá. Llega cada colono. El otro día me metí en un rebaño y me gusta meterme entre los chanchos, las vacas, las ovejas. ¿Las tareas de campo? Sí. ¿Manejaste también algún tractor? Sí, un Mase y Ferguson. Y manejé a veces en el campo, ahí donde voy yo, manejo caballo. Contame cómo es un día, un día de tu hijo, por ejemplo. Un día de mi hijo, no te puedo decir un día en especial porque todos los días son diferentes. Tienen sus días, hay días que se levantan súper tranquilos. Una vida normal como cualquiera, se levantan, desayunan, van a la escuela, tienen sus actividades, en vacaciones es lo mismo. Lo que tiene es que tienen mucha dependencia. Si bien se maneja de forma independiente, pero uno tiene que estar alerta a un montón de cosas justamente por esta parte de incomprensibilidad que tiene la sociedad o por la falta de conocimiento que la sociedad tiene. Por eso nosotros creamos los grupos que aprovecho el espacio para invitar a las familias que por ahí nunca escucharon y quieren conocer, se quieren instruir o tal vez tengan la sospecha del diagnóstico. El grupo al cual yo pertenezco, que somos muchos, se llama Asperger Provincia de Santa Fe. Así lo van a encontrar en Facebook. Ahí pueden mandar la solicitud y tienen una pregunta de plataforma que tienen que responderla, el motivo por el cual se sumen. Puede ser cualquiera la respuesta para poder ser aprobado, es importante. Nosotros tenemos que saber quiénes son la gente que ingresa y el motivo por el cual eso hay que dejarlo muy, muy claro. ¿Qué es lo que te movilizó a esta parte solidaria y tu rol, si se quiere, social en la ayuda a otra familia? La soledad misma que a mí me tocó atravesar esto y el desconocimiento. El dolor de tener que atravesar todo este camino sin saber para dónde salir, sin saber a dónde ir, a quién pedir ayuda, el golpear puertas a los profesionales y el escuchar, no estamos preparados para esto, no conozco el tema. Y el escuchar, no estamos preparados para esto, no conozco el tema. Yo, desde que Ginés fue diagnosticado, que él tenía 11, a casi 16 años que va a cumplir, recién el año pasado encontré a un, digamos, psicólogo cognitivo-conductual, porque estos chicos no pueden hacer psicoanálisis, porque son chicos que necesitan respuestas, no pensar. Muchos psicólogos si me escuchan me van a querer odiar, pero es la cruel realidad. Ellos necesitan una terapia cognitiva-conductual que lo ayude tanto desde la cognición hasta lo conductual a poder reorganizar su vida, a que le den una respuesta, a qué deben hacer en lo social y que no... ¿Se entiende lo que digo? Y no hay mucha gente que esté preparada. Te diría que son contados con los dedos de la mano. La vida, si se quiere, es difícil, es estresante, pero no es imposible. Así que no tengan miedo, porque a veces le tienen miedo a los rótulos, pero a veces, especialmente los papás, hay muchos papás que no aceptan, hay padres que tienen que... Todos tenemos que elaborar un duelo ante una situación de esta, o ante cualquier situación, pero hay gente que elabora duelos que nos lleva un tiempo como a mí y lo acepté, y hay otros que les dura toda la vida. Y eso no contribuye a nada al crecimiento y al acompañamiento del tratamiento del chico. En realidad, el tratamiento que se hace es para poder vivir. No es que necesiten un tratamiento para una cura, porque ya vuelvo a repetir y lo voy a recalcar 101 veces. Esto no es una enfermedad, es una condición. Entonces, esto ayuda a que los chicos puedan tener una mejor calidad de vida, y con el tema de la información, que es constantemente, porque van saliendo cosas nuevas, terapias nuevas, es que la gente se informe, se instruya, se cerque, pregunte. Entonces, yo estoy muy abierta a esto y puedo hacerlo tranquilamente, porque no tendría problemas en ayudarlo. Eso fue el motivo por el cual yo decidí empezar con el grupo este de Santa Fe, específicamente por esta cuestión. Yo estuve muy sola, me la vi muy fea, nosotros como familia lo pasamos muy mal, y hoy me topo con un montón de gente así, que recién ahora está en busca de un diagnóstico. Bueno, la evolución desde que yo me empecé a movilizar fue lenta, pero fue positiva. ¿Vale la pena? Sí, que vale la pena, siempre vale la pena. Si bien sabemos que hay algo que lo va a llevar de por vida, que con esto nació y con esto va a morir, pero pueden casarse, tener hijos, trabajar. O sea, ¿no está determinado que sea hereditario genético, como así tampoco que se transmita hacia los hijos? Científicamente no, no está comprobado, pero bueno, hay por ejemplo, yo en el grupo he podido ver, o en un montón de otros grupos de padres, que a través del diagnóstico de su hijo, con el tiempo se han dado cuenta que también ellos eran Asperger. ¿Y en la escuela, qué es lo que más te gusta? ¿Cuál materia? Lengua, matemática y físico-química. ¿Un poco de todo? Sí, y a veces me gusta hacer gimnasia. Me contabas también que te gusta el Rally Santafecino. Sí, el Rally Santafecino. Y me gusta, a veces miro también el Dakar. Vivís cerca de un preparador de motores, así que podés también compartir o sentir ese ruido que tanto apasiona cerca de tu casa. Sí, Frediani en competición. Y a veces voy trabajando con ellos, me llevan a las carreras, y laburando un poco. Y otro poco estudiando. ¿El perrito que vemos, Rocco, es tu mascota? Mi mascota. Tenía otro, pero falleció hace unos días, y me extraño un poco. Cosas que pasan cuando uno se encariña y cuando hay sentimientos y ese amor fiel que es capaz de dar una mascota. Sí. Por eso traje otro tero, y este es el tero que se me ha escapado el otro día. Y por fin lo agarré. A ver, la etapa más difícil es de la pesquisa, llegar al diagnóstico. Yo estoy atravesando en este momento la más difícil, que es la adolescencia. Es como me dijo el psiquiatra a mí, vos no tenés un problema, tenés dos. Dice, ya la adolescencia, que adolecer es muchísimo, y, digamos, pasarlo también por este diagnóstico conjuntamente, con esta condición en realidad. Después, pasada la adultez, no van a dejar de tener lo que tienen, pero sí pueden ya relajarse un poco y tomar cada uno su rumbo. Esto es como todo, pueden casarse como no, como nosotros lo hemos hecho en lo neurotípico. Están aquellos que deciden tener hijos, los que no, los que se casan, los que no, pero por decisión propia, no porque no puedan hacerlo. Pueden tener una vida totalmente normal. Mirá, con los adultos que se han diagnosticado últimamente, que yo tengo en mi grupo, por ejemplo, tengo un mexicano de 60 y... Hoy tiene 67 años, pero fue diagnosticado a los 63, y él dijo que hoy en día, está casado y tiene cuatro hijos, que hoy en día pudo entender qué era lo que le pasó el resto de su vida, en realidad. Porque nunca entendía por qué él era diferente, por qué no entendían las cosas como los demás, o por qué tenía ciertos intereses que los demás no tenían. Pero mirá después de cuánto tiempo. Después de haberse casado y de haber tenido cuatro hijos, que hoy es abuelo, inclusive. Ginés, ya, bueno, ya también ayudando y con un trabajo acá en el pueblo. Sí, cadete, bombero. ¿Qué toca ser como cadete de bombero? Estar todos los días lavando los camiones y ordenando. ¿Te gusta? Me encanta. Y a los 17 años quiero ser bombero. ¿Te falta poco? Ajá. Y que la gente se relaje porque hay ayuda, hay que buscarla nada más, y hay que interiorizarse y no quedarse con esa duda nunca, porque tal vez sea un peso muy grande, tanto para el que lo padece como para el que acompaña. Y ahora le estoy diciendo a mi papá que me compré un karting, pero no llegamos. ¿Te gustaría manejar un karting también? Sí. Y bueno. Un poco de todos los deportes te gustan. El nado, el karting y el automovilismo. Y la bicicleta. ¿La bici también? ¿La mountain bike? Sí. Ayer fui a saltar y al barro. Hicimos barro con los chicos, llevamos agua y hacemos. Gracias Ginés. De nada. Hicimos barro con los chicos, llevamos agua y hacemos.